¡Feliz Navidad para ti y para tu familia! Esta Navidad 2016 tiene que ser una noche santa, un día feliz. Son los regalos que nos da Jesucristo al encarnarse. Santifica a la humanidad y la hace feliz. Tenemos que aspirar a la felicidad, pero esta requiere de nosotros la santidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres disfrutar de la Navidad? Acércate al Señor para que te santifique. Todo santo es feliz. Todo día santo, toda noche santa, todo tiempo santo, da felicidad a todos. Que seas santo, que seas feliz. Disfruta la Navidad. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Si vas a convivir en la noche santa, hazlo con el Espíritu que significa. Es decir, Cristo ha nacido. Cristo está en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Noche santa, día feliz para ti. Señor, decirle al Señor, Joker. Hasta or들이,試 se hizo carne y habitó. Que sea la muerte. Sin mera, no leա� preview. La muerte muñe, esperamos en medio de nosotros. Que ser. Después pies tan sin. Es decir, Dios te lo complinkles que escribía. No, Dios te recompa. Lo de hecho es lo que refiero. Porque el Calle se luego geht. Es decir, Dios te lo que queremos. ¡Ayud вопросa, est ya sí! De ese trabajo.